Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la degeneración macular asociada a la edad húmeda, una enfermedad ocular común que daña la parte central de la visión. En concreto vamos a aportar datos que ayuden a decidir respecto a esta enfermedad que afecta principalmente a personas mayores y puede dificultar actividades como leer o reconocer caras. Aunque no causa ceguera total, la pérdida de visión puede ser rápida, especialmente en las primeras etapas. Lo bueno es que existen tratamientos que pueden ayudar a detener la pérdida de visión e incluso mejorarla si se detecta a tiempo. La DMAE húmeda es una afección en la que pequeños vasos sanguíneos, por razones desconocidas, crecen en la parte posterior del ojo donde no deberían estar. Estos vasos filtran líquido y sangre, lo que daña las células de la parte posterior del ojo y afectan a la visión central. Afecta al 12% de los mayores de 80 años y se ha asociado a antecedentes familiares. Si ya se tiene esta afección en un ojo, controlar la presión arterial, mantener un peso saludable y dejar de fumar pueden reducir el riesgo de que afecte al otro. Para diagnosticar la DMAE húmeda, el especialista puede usar una tabla optométrica para evaluar cuántas letras puedes leer. También puede realizar una tomografía de coherencia óptica OCT para ver la parte posterior del ojo con detalle y una rejilla de Amsler. El tratamiento principal son las inyecciones anti-VEGF que se aplican en la parte blanca del ojo para detener el crecimiento de los vasos sanguíneos anómalos. Como es de suponer, el tratamiento es más efectivo si se inicia temprano antes de que la pérdida de visión sea significativa. Por término medio, los pacientes reciben entre 6 y 9 tratamientos al año y necesitan 4 años de tratamiento. Al principio reciben 3 o 4 inyecciones con un mes de intervalo. El tiempo entre inyecciones dependerá de la respuesta al tratamiento anterior. Es probable que el intervalo sea de entre 6 y 12 semanas. Si la enfermedad empeora, es posible que haya que aumentar la frecuencia de los tratamientos. Asimismo, si se interrumpe el tratamiento mientras la DMAE húmeda está activa, es probable que la vista empeore. Se debe hablar con el especialista si resulta difícil ir al hospital a ponerse las inyecciones. Tal vez se puedan espaciar más las inyecciones o reducir el número de viajes. El día de la cita se puede comer, beber y tomar los medicamentos habituales con normalidad. Se pueden utilizar sábanas estériles para cubrir la cara alrededor del ojo. Pondrán unas gotas para adormecer el ojo, así como una gota de yodo antiséptico de color naranja en el ojo para desinfectarlo. Pedirán que mires hacia arriba y hacia un lado y que mantengas la vista fija. A continuación, se utilizará una aguja muy pequeña para inyectar el medicamento en el rabillo del ojo. Esto suele durar unos segundos. Se verá borroso durante un máximo de 6 horas, por lo que no se debe conducir durante el resto del día. Se concertará una cita de seguimiento para recibir más inyecciones. Es normal que el ojo tratado se sienta ligeramente arenoso, incómodo o lloroso, y la parte blanca del ojo puede estar roja durante unos días después de la inyección. Algunas personas notan puntos flotantes o sombras en el ojo tratado inmediatamente después de la inyección. Estos deberían desaparecer gradualmente en los días siguientes. Es posible que se administren gotas lubricantes para que el ojo esté más cómodo. No se debe uno frotar el ojo durante las primeras horas después de la intervención, porque aún estará adormecido y no se notará la fuerza con la que uno se frota. Hay que evitar ducharse, que entre agua y champú o jabón en el ojo, y nadar durante las 48 horas siguientes a la intervención para reducir el riesgo de infección o irritación. Si no se aplica ningún tratamiento para la DMAE húmeda, es muy probable que la visión empeore. Si bien no se perderá totalmente la vista, sí se perderá muy rápidamente, en cuestión de semanas o meses, la visión central, lo que dificultará las actividades como leer o reconocer caras. Esto le ocurre al 38% de los pacientes al cabo de un año, en tanto que el 57% conserva la misma vista y al 5% le mejora. Una vez que la visión se deteriora, el tratamiento puede ser menos efectivo. El tratamiento con inyecciones anti-VEGF busca detener la pérdida de visión que ya se tiene. En algunos casos, si se detecta a tiempo, el tratamiento puede mejorar la vista. Después de un año de tratamiento con inyecciones anti-VEGF, el 20% mejora de forma significativa su visión y el 70% la mantuvo estable. Por otra parte, si bien las inyecciones suelen ser seguras, hay algunos riesgos. Se estima que por cada 100 inyecciones, 30 personas experimentan síntomas temporales en las primeras 48 horas como puntos en la visión, ojo rojo o dolorido o presión ocular alta que requiere tratamiento temporal. Una persona experimenta inflamación dentro del ojo, la cual suele tratarse con gotas y mejora en un mes. Por cada 10.000 inyecciones, se estima que 4 personas experimentan una infección ocular grave, endoftalmitis, que puede causar pérdida de visión permanente u otras complicaciones. Hemorragia dentro del ojo o glaucoma, presión alta que necesita tratamiento o afecta a la vista. 0,01 personas experimentan daño en la retina, como un desprendimiento, cataratas, necesitan una operación adicional o sufren una pérdida grave de visión. Es importante destacar que estos números son promedios y los beneficios del tratamiento pueden variar según el estado de la visión del paciente antes de iniciar el tratamiento. Es fundamental conversar con el especialista sobre los beneficios y riesgos del tratamiento con inyecciones anti-VEGF, sobre todo porque puede ayudar a comprender cómo se aplican las estadísticas generales a tu caso particular, considerando el estado actual de tu visión. La decisión final sobre el tratamiento debe tomarse en conjunto entre el paciente y el especialista. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.